y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de esta partida cooperativo de el del ring como siempre a mi lado termi muy buenas hola buenos días buenas tardes buenas noches como siempre pero que esté con nosotros nada fila la katana si la expuesta más 10 de filo bueno yo también entre el vídeo anterior y este hemos ido a la mesa redonda no hemos hablado con nadie había podíamos haber sacado alguna conversación pero mejor esperarnos un poquito más y haya más más ya los ha vuelto allí pero cuando volvamos ya le hacemos las dos cosas para decir una frase y poco más exacto simplemente nos va a decir que va a continuar su quest y que no lo encontraremos más adelante en otro punto así que no es importante siempre que no nos salgamos un poquito de los límites dibujados así que hoy haremos la tercera parte de esta parte norte de liurnia y haremos pues el tramo que nos falta ya estaba ya tenemos aquí marcados los puntos más importantes que vamos a hacer ahora mismo sobre todo el número 2 que es el que va a tener fiesta y si hemos mejorado las armas tenemos las equipamiento yo tengo el la uchi katana la tengo más 10 el bastón no más 8 y el escudo a más 6 que bueno muy bien pero me van a partir la cara ahora el caso que el mago se vuelve se vuelve importante en algún momento del juego pero ahora no ahora no ahora no ahora que tu zona de topamiento viene llega pero sí 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 pero no vale o sea pero ahora mismo no somos no somos fuertes en teoría en raya lucaria te topas como pago y luego en kaeli te haces tu piso o sea relativamente pronto bueno aquí tenemos un piso bola que desaparece así que este es de los míos aquí hay que pegarle temprillazos se ha ido ¿le has dado o no? aquí abajo está no creo que no no lo veo no me la asustes está acercado mucho no está por aquí pero no sé dónde está aquí 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 fíjate por aquí cuidado que lo tienen a la izquierda aquí donde estoy mirando te ha quedado un punto ¿no? no 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 lo había tocado de primera bueno aquí nada más bueno ahí como veréis hay muchos bichos bola volando con antes de aquí se veía sube súbete y se ve mejor creo que te ponen esto aquí para que mire ahí enfrente y se vea no se ve muy bien pues yo no lo veo bien sí bueno hace sombra porque está amaneciendo y no le pega el sol cuando nosotros hemos hecho la prueba está en estaba un estaba el sol un poco más había era más mediodía y se veía un poquito un poquito mejor pero bueno prácticamente sí sí se puede ver a ver si lo vamos a ver si no es para tanto básicamente tenemos un dragón necesitamos una llave para poder acceder a rayos y puedes encontrar el mapa si lo tienes por ahí cerca y veis que estamos justo ahora donde nos marcaba en el punto 2 si a ver si lo tengo por aquí en el inventario información mapa de lugar de encuentro mapa de lugar de encuentro a este la raya lucaria pues ahí es donde el marcaba el lugar donde estaba la llave que en problema hay que estaba a la izquierda de la raya lucaria que problema es porque tenemos un dragón vale y mágico para que blanco no haga nada yo literalmente no voy a hacer nada en este combate ahora un momentico que voy a tomar voy a chifarme la mágica como me oíro sí básicamente yo voy a hacer 50 puntos de daño por golpe más o menos y es muy fácil que no de momento le hago 180 la cosa que le puedo sacar le puedo meter tan grado lo único que voy a meter es muy malo sitio eh con la roca pero no tomo malo sitio que con la piedra de los huevos va a volar cuidado que no haga cosas raras, que te haces taquín eh, si te metes con la magia mal ha caído, al suelo y a muerte hay que hacerle esto que como se le rompe la postura lo mejor que podemos hacer es golpearle más que hacerle el crítico tened en cuenta que tiene mucha matrícula mi daño, yo el daño que le puedo hacer no se lo puedo hacer no va a dar me escapa de milagro esta solo eh hola me ha dado? me ha dado al caballo por que? por que me ha hecho eso? me ha matado no verdad? no, pero que salio del caballo de no se, no se, ha pasado una cosa muy rara a la mierda hay hay ha hecho tu? si enhorabuena catorce mil almas de premio un corazón de dragón ya sabéis que luego podemos cambiarlo por magias de dragón que el punto de ruido te ha bajado un poco la música es que es muy curioso es muy curioso este punto porque eh, vosotros creo que lo escucháis bastante bien pero nosotros nos escuchamos fatal cuando hay mucho jaleo es decir, cuando salta la música, cuando hay muchos efectos de sonido nosotros nos escuchamos mucho peor sobre todo el, Termin, me escucha muy mal a mi si, bueno Ucrish grasa de herida de dragón y aquí tenemos al mago que ha hecho una llave de piel refugiente como decía el mapa efectivamente ahí tenemos al mago, uno de los de Raya Lucaria con su máscara correspondiente y ya podríamos entrar Raya Lucaria pero... vale vamos a hacer más cosas vale por la risa va, va, va ahm siguiente punto siguiente pum 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 punto 3 o punto 4 venga, punto 4 ¿quieres? punto 4 no, punto 3 punto 3 está aquí, ¿no? o sea, es que el otro es el 4, pues eso te digo ahora vente para acá es que ha muerto el tío al lado de donde nosotros estábamos pero bueno invito yo, ¿eh? pero ya sabes que la próxima invitas tú dos veces bueno, vale quita el punto bueno, tenemos una mazmorra aquí que vamos a marcar como tal el problema es que necesitamos dos llaves pétreas dos llaves... ¿cómo eran? dos llaves pétreas, ¿no? llaves de espada pétrea sí, pero llave pétrea el que lo hice mal es tú el que hice lo de piedra pétrea sí, llave de piedra pétrea o espada de piedra bueno, la tenemos, la marcamos como tal sí y... spoiler bueno, última mazmorra que vamos a hacer vamos a marcar una más en este vídeo pero en esta zona central solamente hay dos mazmorras que vamos a hacer de momento ya sabéis que todo lo que hay lo vamos a hacer pero... con orden básicamente una mina la mina que... sí, exactamente hay una mina pero... hoy vamos a enseñar muchas cosas que podríamos hacer pero no vamos a hacer sí por temas vale aquí donde está el punto 4 hay un montón de langostas y hay un objeto de mierda no sé, para nada pero como somos así de asquerosos es que está... donde voy yo te la despierto y comete en el barro es que mira todavía voy a ser más chulo que tú toma 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 para los dos venga no, 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 no te pases no te pases que no me quedas caballo vale, dicho así suena a drogadura pero no vale, pasamos de las langostas bueno, voy a poner a matar langostas porque no porque mi religión me lo impide bueno, tenemos aquí un punto de gracia se ve que está bastante perdido por la noche se ve pero por el día es muy fácil perderlo, eh sí lo marco aquí en... un segundo estamos en agro no sé por qué pero estamos en agro pues ya tenemos alguna langosta cabreada por ahí no, no, una langosta era un tipo de estos que lanzaba vale, pues eso bueno, sigo poniendo puntos sí estamos aquí en el soto cristalino por aquí hay un cementerio aquí hay muchos enemigos creo que hay un objeto a este lado del bosque derecho por el lado, no sé ahora lo miraremos a ver, hay... lo que pasa es que aquí en esta zona del pantano yo lo he explicado hay muchos enemigos que no valen la pena matar porque dan mucho el follón y es mejor ir con el caballo y pasar de ellos porque no dan runas o sea por ejemplo en Necrolimbo podríamos pasarlo mal matando un gigante pero eran mil runas aquí matamos un tío que nos da mucho por culo y a lo mejor nos da 200 digo, ¿a dónde vas? cuando con mil runas prácticamente subíamos de nivel ahora necesitamos 20.000 pero... vale, pues ahora vamos a rodear vale, Marco enseñó básicamente digamos que vamos a hacer esto en círculo sí, vamos a hacer exacto esta islota grande que parece que hay una torre en el centro o una edificación en el centro sí bueno y acabo de recordar es que aquí en el centro hay una mini torre en este bosque no le voy a marcar pero hay una mini torre y aquí tenemos otra mini torre y esto es cuando hagamos esto del redondel haremos la isla de la que estamos rodeando exactamente que es una isla con puzle vamos venga está arreando bro no soy una mierda pero una mierda es una mierda hemos hecho el entreno con una claridad aquí, aquí, aquí aquí, aquí hacía un día preciosísimo oiga preciosísimo bueno, estos son tres piedras de forza en el 3 que es muy interesante no nos faltaban estos tíos echando echando pesca bueno, pues ahí teníamos una mini torre que no estaba marcada no sale marcada como esa mini torre como otras el 1 estaba por aquí sí, yo estoy por aquí buscando que no sé si había por aquí un objetillo yo simplemente estoy aquí con los con los primos pequeños de los caballeros madre, pues nada yo no verás vámonos directo al cementerio joder sí, sí, claro un buen 25 más que vengan de esta bueno tenemos un cementerio bastante grande la verdad es que sí que hay mentidos de estos los vamos a meter todos y ahora cojeremos sí, de estos surgen de debajo de la piedra totalmente si nacen cuando llegan aparecen en apariciones o algo vale, no veo más yo tampoco voy a empezar a coger las cosas de la tumba a lo tonto a lo tonto recogiendo runas por aquí de nivel 2, de nivel 3, de nivel 4 un montón o sea, si nos ponemos a cambiarlas si nos ponemos a cambiarlas tenemos un kilo de almas pero tenemos un montón de almas yo creo sin exagerar yo creo que tenemos tres niveles a lo mejor para poder subir no sé pero muchas creo que tenemos bastantes los que no he gastado ninguna las de las calaveras que gasté las de las calaveras y las de nivel 1 pero es que además estos globos que ahora mismo solamente veo uno pero hay como tres o cuatro por aquí por la zona una pena todos son runas de nivel 6 ehm venga vamos a ver aquí hay un ¿estás conmigo? sí ya está hemos descubierto que hay un pequeño tuquillo yo me cuando llego los pillo antes de levantarse y caen sí antes de seguir había un objeto aquí en el había sí nos vamos a salir un poquito del mapa pero para quitarnos una cosa de en medio es que hice una chorrada vale esto es el lado el lado oeste era aquí ¿no? sí aquí hay un pequeño carromato es que se veía todo muy bien antes ahora no se ve nada sí son unas dagas arrojadizas hay tres enemigos de los de siempre no hay nada y cuando luego estamos explorando pues sí podríamos llegar pero igual se nos olvida pues lo hacemos ya nos vamos a desviar un segundo del mapa en fin en serio que nos hemos salido un pelo lo mismo espérate que llegue ¿quién es? que si no enciendo la magia es como si no tuviera nada hace mucho daño vale tenemos tres más si las veis que van viendo un poquito ¿cuántas son? ¿1.000 almas cada? Estas creo que son 1.600, creo que son 1.600. Espérate que llegue, es que como estos carguen el ataque se ponen muy cabrones. Si, no hemos llegado a ver a estos tíos en funcionamiento, estos son dos. No, 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 pero te vas a acercar muy pronto y yo no llego. Ahora me van a zumbar a mi. A ti y a San Pedro, claro. Tienes que esperarte que llegue, que voy andando. Venga, pues yo también andando. Y ya queda solo esta. Ah, pues acabo de hacer una... Espérate, espérate, espérate que acabo de hacer aquí una pequeña fusión. ¿Qué ha pasado? Porque estoy gastando magia como si no costara y ahora voy a tener que gastarme una buena cantidad. Bueno, ahora estos nos van a dar un stun. Si, por eso, por eso, por eso he gastado un stun para eso. Esto están... Recuperamos el stun. Quitamos este punto. Quitamos el punto y ahora me toca a mi. ¿Por? ¿No vamos a hacer esto o vamos al otro punto? No, vamos a rodear. ¿Qué vas a hacer? Lo del... No, eso, ahora que no avancemos. Vamos a rodear. Ya, avanzamos hacia delante. Si, estamos rodeando el... El... La isla esta. Vale. Mucho ojo aquí, ¿vale? Mira con los rayos, que aquí hay agua. Si, estamos en zona de rayos. Y los rayos tienen una peculiaridad, ¿vale? Cuando caen sobre agua, cuando un ataque de rayos cae sobre el agua, se expande. Porque, bueno, ya sabéis que... No metáis la radio cuando estéis bañándome, ¿vale? Bueno, aquí, básicamente... Hace una onda expansiva. Vamos a saltar, cogemos el objeto y adiós. Que hay 50 langotas que... Si, esto es... Salta. Bueno, lo he visto mejores saltando, ¿eh? No nos vamos a engañar. Si. Prefiero de posar y ver. Yo soy más de morir. Y llegamos a esta isla. Seguimos bordeando y aquí tendremos... Una isla de estas puzles. Estas que me gustan a mí. Hay una hoguera aquí. Punto de ruta. Si te ves con runas, descansa. Tengo 30 a mi. Voy a cantarlas. Vale. Puede ser que se hayan regenerado. Que no creo que se hayan regenerado los... Los globos. Pero los globos no vuelven a dar runas de nivel 6. Así que no nos flipemos. Bueno. Tenemos... Como ya encontramos en la península del llanto. Nos encontramos con otra torre. Con una... Con una inscripción. Que nos vuelve a decir lo mismo. Que busquemos las tres bestias inteligentes. Esta es un pelín más difícil que la anterior. Pero sigue siendo muy sencilla. Miramos hacia la puerta. Sí. Más fácil de lo que parece. Sí. Miramos hacia la puerta. ¿De acuerdo? Él ha tocado. Sí. Vale. En el momento en que los zombies... Empiezan a salir zombies. Pero los zombies no paran de salir. Porque tampoco os calistéis mucho. En matarlos. Mejor... Si no se agreden... Vale. Mirando a la puerta. Nos vamos a la izquierda. Y... Por aquí. Aquí. Hay... Tortuga. Es decir... Mirando al norte. Hay una. Ahora... Rodeamos la torre. Y detrás... Y detrás... Hay otra. ¿Dónde podría esconderse... Una tortuga? Bueno. Buena pregunta, señores. Concretamente aquí. ¿Vale? ¿Veis que estamos detrás de la torre? Exactamente. Es decir... Justo a la de esa espalda. Es que te cazan los cabrones estos. Ah, es que estos son de los de la abracita. Madre mía. No, no, no. Es que... Claro, le pega un enemigo mágico. Bueno, ya nos volvemos a poner aquí en la puerta, en la escalera. Sí. Y... De referencia. Y vamos a la derecha. Exactamente. Donde está ese zombie. ¿Aquí? Aquí. Aquí. Este zombie aquí. Sí, de hecho los zombies son los que nos marcan. Este... Este pilar... Este... Sí. Es... Aquí abajo. Es donde está la... Cuéntalo, es tuyo, es tuyo, es tuyo. O iba a llegar. Yo creo que... No tiene mucho... Vale. En el momento... En el que acabamos con la última de las tortugas, todos los demás se marchan. Básicamente eran como guardianes de las tortugas, ¿vale? De los seres inteligentes. Para que sea un poco más jodido. Para que no sea tan fácil... De buscar. Pero bueno, la que más cuesta es la del árbol, por supuesto. Pero una vez que te la sabes, no se te olvida. Una tortuga subida a un árbol, no se olvida. Sí. Y tenemos la misma recompensa de siempre. Bueno, podemos... Podríamos pararnos a mirar los cuadros, tal. Pero bueno. No hace falta. Subimos. 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 Y tenemos el... Pues otra piedra de memoria. Una ranura más. Para memorizar otro chito. Sí. Para que quepa otro chito. Hay chito que ocupan tan huecos, eh. Es cierto. Ya de nivel avanzado, pero... Que ocupan dos. Bueno. Pues ahora... Vamos a seguir. Marca, marca, marca. Marque usted. Aquí. Aquí. Ahora ya no recuerdo bien. Dime. ¿Pero dónde te has quedado? Creo que había aquí una cabaña, creo. Sí. Y por aquí. Tiene una silla y ya la hubo la hoguera. Tiene una silla y una hoguera. Tiene una silla y una hoguera. Está todo más o menos cerca del punto 4. Y ya llegaríamos al punto 5, que es... De hecho... Varias cosas por el medio, que es el punto rojo aquel. Bueno. Fijaos que ya tenemos... Como nos hemos acercado al lado izquierdo, ya vemos dónde está ubicado el mapa del lado del lado oeste de Liurnia. Claro. Que podríamos ir a caballo. Pero... Lo vamos a hacer de una manera más fácil. Sí. Pero bueno. Eso ya se haga para terminar el vídeo. Aquí, ¿no? Sí. Ok. Estas son las mismas de antes, que ya no está el globo. Estos tíos ya sabes que como te enganchen... Sí. Las marionetas hay que tenerle muchísimo respeto. Me han reventado. Me han reventado. Me han reventado. Me han reventado mucho. Ojo que son invisibles para mí, ¿eh? ¿Qué te dices? ¿No las ves? No los veo. De hecho, ni siquiera me dan runas. Por fin, no nos matan runas, ¿eh? Estos sí los ves, ¿no? Sí, estos sí. ¿Ves los que están patrullando, no? Sí. ¿Subimos primero o hacemos lo de abajo? Sí, subimos arriba. Este por aquí. Subimos arriba. Yo estaba pensando en subir por abajo, pero... Vale, vale. Venga. No, es que en la zona más alta me refería. Sí, sí. Hay dos zonas. Una zona alta respecto a otra. Una zona alta no tiene nada. Vale. Vale. Pero nos dejamos caer y pillamos por sorpresa a estos albinauros. Vale. Y aquí hay tres tíos patrullando que van fuera de la meca, no me importa. No. 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 Vale, buena. Ha sido el pelo. He tomado el Sturge de ceniza. Aquí voy a gastar un poquito de magia. Porque fijaos la montonera de cabrones. O sea, son muy cabrones. Yo no sé esto para que sirve. Lo digo de verdad. Yo la verdad es que... Porque el objeto que hay es un colmillo viejo. No sé que tal hombre es. También el objeto. Un colmillo que es un cacharro de estos de animal. Vale, lo estoy haciendo mal. Porque lo estoy haciendo en diagonal. Uy, que me está pillando el meleno ahí. Esto para nada. Pero bueno, vale. Sí. No, no. Pero literalmente para nada, eh. Nos van a dar una mierda de objeto. En serio. Que ahora estamos exagerando. Pues me parece que sería decir... Bueno, pues no. Aquí hay un objeto y tal. No sé qué. Que pongan algo un poquito mejor. Si hay algo... Si hay algo que molesta mucho en este tipo de juegos. Es cuando el esfuerzo por explorar no se ve recompensado. O por matar. Que también sería otra opción. Otra opción. Aquí hay un par de... También. Primero el de garrote. Como si te voy a tomarme. Cuidado. Cuidado que mientras te lo tomas, eh. Es que... Es que... Me he dado cuenta. Es que no tengo vida. Si me engancha me mata. Por eso me lo he tomado. Un crítico por la espalda. Y un cargado con el R2. Y venga. Y hasta luego, chaval. Mañana más. Cada uno aquí. Pues dale. Ahí están. Ahí están los estos. Vale. Como siempre, ir siempre con un Stump menos. Aquí, como veis, tenemos... Nos están diciendo... Tras, tras. Aquí hay unos cangrejillos pequeños. Hay un objeto. Y mientras sale... Y no sale el cangrejo... Pues aprovechamos. Está reventado. Vete... Sueño que lo sepa ahí. Sí, es como el que había en... En el barrio que había antes. De Raya Lucaria. Y por cierto, nos da grasas o porífera. Lo cual nos vendrá bien para luego... Fabricar objetos que provoquen sueños. Porque hay un jefe... Que vendría bien. Bueno, hay más de uno. Pero hay un jefe que vendría bien por el lado. Si te curas... Me quedo más tranquilo. Y este... Este... Este me ha jodido vivo. Mejor con la piedra de los... Sí. Los mosquitos... Bueno. Aquí hay... Aquí creo que hay un poco de nada, ¿no? Sí. Básicamente, sí. Vale, seguimos. Ahora tenemos que buscar una especie de tenderete. Él ha dicho una cabaña. Bueno, a cabaña es fliparse un poco. Sí, bueno. No. Pero bueno. Si decimos que es una mierda de cuatro palos, no la vamos a vender nunca. ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? Ah... No la veo. ¿Nos hemos pasado por arriba? Por delante. No, tengo que pasar por no bordear. Está más atrás. Bordea por acá para atrás. Es que si nos pasamos no la vemos, ¿sabéis? Es que la cabaña en sí es... Eh... ¿La estoy viendo? No. No la estoy viendo. ¿Es que no es aquí o qué? ¿Más adelante? ¿Más adelante? Está aquí. Es duro que es. Es que está un pedazo de carne, ¿vale? Y está aquí. ¿De acuerdo? O sea, es que... Como veis, nos estamos metiendo en zona que no nos pertenece fuera del mapa. Pero es que, claro, nuestro objetivo es llegar ahí arriba, en el punto cinco. Entonces, tenemos que pasar por un pasadizo que está lleno de agua. Sí que realmente este mapa está mal cortado porque estamos en la zona de agua. O la exploramos ahora, ya no la exploramos. Exactamente. La parte que exploraremos es la de arriba. Aquí tenemos un tío perdido. A ver, tiene su explicación. Tiene su explicación porque nosotros hemos dejado atrás un portal y el portal nos lleva directamente al mapa de... Aquí, Nene, aquí. Aquí, aquí. Aquí tenemos una piedra. Umbra piedra de piedra. Umbra piedra de forja de nivel cuatro. Es decir, hay un portal que nos lleva literalmente... Deja que la toque yo. Por si acaso. Que aquí... Ya ves tú. Aquí no se nos puede complicar la cosa. Bueno, ya le damos ahí todo el desfiladero. Que luego, cuando lo desbloquemos, se verá mejor. Pues voy a quitar el punto cuatro, ¿vale? Vale. Vale. Pues eso. Aquí hay una especie de, como veis, de desfiladero. Claro, esta zona está ahí entre una y otra y la marca como que tal. Pero esta zona es como de la zona centro. Exactamente. Pero se supone que los dos mapas los tendríamos que conseguir. La zona... Por portales, llegamos a donde están los mapas. Por decirlo de alguna forma. Si empezamos por el Liurnia Este, nos dan un teleport que nos lleva al mapa de Liurnia Centro o Norte. Y cuando llegamos a la parte de... Aquí encontramos otro portal que nos lleva justo, literalmente, a dos pasos de la zona... No hemos dicho nada, pero estos pichos son los creciditos de los otros. Sí, son los papis. No los vamos a matar porque no merece la pena. Es que... Hay que darle una bestialidad para que te enveneren. No te dan nada... No. No. Hay que... Hay que tumbarlo, meterle crítico... No merece la pena. Lo único que merece la pena de aquí, realmente, es esto. Liurnia Dorada. Coleccionando para conseguir un Estus más. Aquí sí que hay una cabaña. Esto sí que es mejor una cabaña. Un par de paredes. Encontramos una piedra de forja de nivel 5. La primera que encontramos. Sí. Eso... Eso es muy indicativo. Te está diciendo... Cuidado, no te metas en esta hueva. Hay que haber tocado tu vista. Vale. Os contamos dónde estamos ahora mismo. Antes de... Nos queda un objeto. Nos falta uno, ¿no? Si querés. Si querés. Si está por aquí. Tenemos... Una ceniza que está aquí esperándonos. ¿Estás conmigo? Eh... Voy andando... Aquí no se puede escapar. No debería escaparse porque está aquí en... Sí. El problema es que hay... Es que está acompañada. Hay murcienaguitos por aquí. Vale. Bueno... ¿Dónde estamos? Si os acordáis, cuando hablamos con parches... Nos... Eh... Con parches y con Ria. Sobre todo con Ria. Cuando hablamos con Ria... Eh... ¿Qué nos está atacando los bichos esos? Es que no podemos quitar el punto. Es... Bueno, ahora cuando terminemos de eso... ¿Aquí veis que hay una escalera? Pues por aquí se entede. Exactamente. Aquí. Al desfiladero. Nos contaron de que... Aparte del ascensor de Dectus... Ahora puedo entrar. Desde el ascensor de Dectus... Podíamos llegar hasta la parte de... 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 De Altus. Pero... Había una segunda zona... Que la vamos... A marcar. Esto se llama... Desfiladero de Espeñarruina o algo así. O de Espeñarrocas o algo así. Sí, sí. El... Este desfiladero... Esto es... Vamos subiendo... Y luego nos entramos en una cueva... Ve esa especie de muralla... Con torres que hay aquí... Un poco a la derecha de la... A la izquierda de la... De lo que es la Punto de Gracia... Sí. Ahí. Todo eso sería la zona que tenemos que hacer. Sí. Es subir... Nos metemos por una especie de cueva... Luego hay un par de zonas de saltos... Hay murciélagos... Hay murciélagos de estos que cantan... Que nos encontramos uno hace ya bastante tiempo... Esto es el camino que nos dijo Ría... Que hay una zona que podías pasar por ahí... Porque el elevador de Dectus... Que está aquí al lado... Está roto... Entonces... Nosotros tenemos dos formas de pasar... O arreglamos el medallón... Que no es recomendable... Sí, sí... Esto es el elevador de Altus... Que se funciona con el medallón de Dectus... Cuidado... Son dos partes... Pero el elevador... Es elevador de Dectus... Medallón de Dectus... ¿No es elevador de Altus? No... El elevador es de Dectus... Vale... Eso era de Dectus todo... Sí, todo de Dectus... Pero llegamos a Altus... Es un lío... Con lo de los nombres aquí... Es un puñetero lío... Y nada... Simplemente que... Este es el otro camino... Lo que pasa es que... Si atravesamos esta mazmorra... O sea... Lo marcamos como mazmorra... Pero no la vamos a hacer... ¿Por qué? Porque si subimos por esta mazmorra... Llegaríamos a Altus... Y nos saltamos... Pues... Zona y media... Aparte de que aquí estábamos... Objetos de nivel 5 ya... Las piedras... Sí, bueno... También de nivel 4... Y de nivel 3... Pero sí, sí... La cosa es que... Nosotros... A nosotros no nos interesa... Subir por aquí... Porque además romperíamos... Un montón de quests... Y haríamos un montón de cosas... Pero... Eso hay que hacer mucho todavía... Para ir por ahí... Pero bastante... Sí... Tenemos que terminar esta zona por completo... Con Altus mazmorras que hay... Aquí en Liurnia... Altus mazmorras grandes... Y luego irnos a... A Kaeli... Más... Más... Más los pozos... Más los pozos... Más los pozos... Eh... Vale... El caso... Ahora... Nosotros no hemos pasado por el desfiladero... Ahora... Estamos volviendo por el desfiladero... Pero si os fijáis... Si nos metemos... A mano izquierda... Hay... Una pequeña subida... ¿Vas conmigo? Sí, sí... Voy a ir a tuya... Vale... Hay... Un caballero aquí... Que se imbuye en magia... Nos vamos a bajar... Porque... Antes... No... No... Porque si nos pega... No jode... No tiene nada... Pero si nos pega... No jode... Es que... Te despega un espadadón... Y te revienta el caballo... Vale... Estos tíos matan más de lo que parece... Sí, sí, sí... Estos son... Bueno... Nuestros amigos... Los que salen en las minas... De hecho... Aquí hay un... Con el fuego se que tiran... Te explotan... Estos dos barriles... Y mueres... Sí... Por eso nos hemos acercado por el costado... Por cierto... Dropean... Piedras de forja de nivel 3... Por si queréis... Vale... Por si queréis encargaros de ellos... Ahora... Siguiente paso... Nos acercamos... Y tenemos a un nómada... Un vendedor... Vale... Compramos... Lo que hay interesante para comprar aquí... Eh... Bueno... Está la rama cautivadora... Que no sabemos para qué sirve... No la conocemos... Todo lo demás... Más o menos sí... Y tenemos el manual de guerrero nómada... Teníamos hasta el 12... Pues ya tenemos el 13... Y... De momento... Hasta ahí... Vale... Siguiente... Paso... Continuamos... No hace falta ni subirse al caballo... Hasta aquí ya... Pues está aquí... Vale... Y nos llegamos a... Una zona que se llama... La iglesia de Bellum... Y aquí... Tenemos que explicar cosas... Como buena iglesia... Tiene su punto... De... De gracia... Y al otro lado... Tenemos la lágrima... Para aumentarnos los estus... La... La capacidad de recuperación de los estus... O los viales de lágrimas... Como queráis llamarlos... Que entonces... Los subiríamos a más 6... Vale... Importante... Eh... Quiero sentarme a descansar... Muy bien... Vale... En este caso... Primero era para cargar... Por si aparecía Melina... Y nos decía algo... Normalmente las inglesias... Tienden a contarnos cosas... Pero en esta... No hay... Eh... Una lágrima sagrada... Vale... Ahora ya... Aumentamos a... Más 6... El... La cantidad de... De esto... Vale... De aquí tenemos que explicar una cosa... Aquí hemos llegado... A la zona que antes no podíamos acceder... Estamos... En la zona este... De acuerdo... Y si os acordáis... Nosotros llegábamos hasta el... El árbol aureo pequeño... Llegábamos hasta aquí... Donde estaban los... Eh... Los mausoleos... El recinto de los... Este es el recinto de los mausoleos... Etcétera... Etcétera... Os acordáis de toda esta zona... Luego aquí estaba lo del ahojo... Del cuchillo... Y toda esta parte de arriba... No podíamos acceder... Si os fijáis... Ahora sí podemos acceder... Hemos accedido... Por aquí... Por el comerciante nómada... Subiendo... Por este desfiladero... Eh... La cosa sería que podríamos... Eh... Hacer... Todo el camino... Podríamos llegar hasta Dectus... Podríamos llegar hasta... La lectora de dedos... Que está aquí al sur... Y podríamos hacer el camino... Que hay aquí... A la derecha... Incluso llegando... A esta otra iglesia... Que hay aquí... Pero no lo vamos a hacer... No lo vamos a hacer... Todavía... ¿Por qué? Porque... Toda esta parte... La haremos... Una vez hayamos hecho... La zona oeste... Básicamente... Lo vamos a hacer... Por el... El motivo por el que no lo vamos a hacer... Tiene nombre y apellidos... Y se llama... ¿Dónde estás? Perraca... Buscadora de luz y eta... Si os acordáis... Tenemos a Ieta... Que está buscando los ojos de Sabriri... Que... Bueno... Las uvas de Sabriri... Que son ojos... Y nos falta darle uno... El que nos falta... Está en el lado oeste... Cuando consigamos el lado... La uva... Se la tendremos que entregar a ella... Cuando descansemos... Ella se moverá... Y aparecerá... Donde estamos nosotros... Ahora mismo... Y nos pedirá... Una uva... Muy especial... Diferente a las otras tres uvas... Como que pide una uva... Mivel superior... Supuestamente... Cuando le entregamos la última uva... Le vamos a decir... Lo que en realidad ha estado comiendo... Si... Entonces ella pide... Algo diferente... Y le va a sudar los huevos... Vale... No tiene... Pero le va a sudar los huevos... Ah... Que son ojos... Vale... Pero yo quiero seguir mirando... Y quiero... Seguir viendo la luz... Que no puedo ver... Porque soy ciega... No se que... No se cuantas... Vale... Y nos va a pedir una especial... Así que tendremos que ir... Por todo esto... Lo que se llama... El camino de Belum... Esta es la iglesia de Belum... Todo lo que hay a partir de aquí... Es la iglesia de Belum... Exploraremos... Todo lo que hay por aquí... Que hay bastante tela... Vale... Hay un poblado... Hay una iglesia... Hay una torre que no podemos acceder todavía... Etcétera... Y eso lo exploraremos... Una vez que hayamos terminado de explorar... Todas las mazmorras del lado oeste... Y por supuesto... Toda la superficie... O casi... Toda la superficie del lado oeste... ¿De acuerdo? Es la forma correcta... No continuamos... Porque tendremos que volver aquí... Y tendríamos que hacerlo todos dos veces... Es tan simple como eso... Así que... Sí... Esto te diga... Siguiente... Siguiente paso... Eh... A ver... La mazmorra la tengo marcada... ¿Sí? Pero las dos mazmorras marcadas... ¿No? Bueno... Las tres... La de arriba también... La de arriba y las otras dos... Las tengo marcadas... Vale... Entonces... Ahora... Nos vamos a marchar... Que ya es lo último que vamos a hacer... Nos vamos a ir al norte del asentamiento... Que es el punto más cercano del teleport que tenemos... Correcto... ¿Por qué? Porque... Puesto de coger desde... La isla del esquistero... Y ir a por el mapa... Exacto... Lo vamos a hacer fácil... Que... Hombre... Vamos a ver... Si el teleport está por algo... Está por algo... Pues por lo menos para que sepa ahí donde va... Es de noche... El cielo es una puta pasada... Tío... ¿Dónde estás? Detrás... Detrás... De donde tú apareces... Gírate... 180 grados... No, no... Si da igual... Tírale... Vámonos... Es que la distancia engaña mucho... Porque todo parece que está cerca... Y relativamente hablando está cerca... Pero a caballo, a pie... Tardamos mucho más... Y... Vamos a utilizar el portal... Que para eso está... Para utilizar el portal... Vale... Examinamos... Y viajamos a otra ubicación... Por esto... Y por esto os comentaba... De que... Los portales nos indican... Hacia donde tenemos que ir... Fijaos... Donde aparecemos... Estamos en la zona oeste... De Liurnia... Y tenemos el mapa... Literalmente a dos pasos... Y cuando he dicho a dos pasos... No era broma... Es que das dos putos pasos... Y lo coges... Y justo detrás... Tenemos un punto de... Un punto de gracia... Ahí está... Liurnia... Vámonos al punto... Aquí lo mejor será que lo toquemos los dos... Para que no tengamos... Problemas... Y aparezcamos los dos en el mismo sitio... Os enseño muy rápido el mapa... En el próximo vídeo... Bueno... En los dos próximos vídeos... Haremos las dos mazmorras... Pero luego haremos esta zona... Que se ha descubierto... A ver... Lo primero de todo... Que es lo que más llama la atención... Toda la parte izquierda... Esta... Más oscura... De marrón más oscuro... No podemos acceder a ella... ¿Vale? Eso es lo primero... Lo segundo... Esta zona de aquí... Este recinto de aquí... ¿De acuerdo? Esto es la mansión de los Caria... Que es una de las dos grandes mazmorras que hay... Está Raya Lucaria... Que es esta... Y luego está la mansión de los Caria... Por lore... Y por quest... Lo lógico es hacer primero... Raya Lucaria... Y luego hacer la mansión de los Caria... Así que es el orden que haremos... Por lo tanto... Toda esta parte... No la podremos hacer... Toda esta parte superior... No la podremos hacer... Así que nosotros... Exploraremos hacia el norte... Hasta el límite... Que hay una hoguera justo en la puerta de la mansión... Exploraremos toda la zona norte... Exploraremos la zona baja... Luego llegaremos otra vez aquí... Y viajaremos hacia el sur... Que veis que tenemos un buen camino... Entre ellos... Un árbol... Áureo... Pequeño... Hay una torre... Y luego tenemos esta zona grande... Que hay aquí... Que no podremos acceder hasta casi el final del juego... Esta zona es una zona que nos volvió locos... Esa zona más blanca... Que está en alto... No se puede acceder... Pero debajo... Pero debajo... Correcto... La zona entera... Que era la zona pantanosa... Famosa que ya hemos visto dos veces... De hecho... La entrada... Lo que pasa es que yo ya la sé... Porque hemos hecho este mapa 50.000 veces... ¿No? Pero aquí... Esto que parece que es como una pequeña entrada de agua... Este punto de aquí... Es la entrada... Y justo debajo de lo que estáis viendo aquí... Hay una zona de veneno... Que tiene sus cositas debajo... Vamos a dejarlo así... ¿Vale? Tiene un pequeño poblado... Que tendremos que investigar... Y aprenderemos bastantes cosas allí... Y hay muchos secretos... Y... Bla, 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 bla... Ah... Pues... Van a aburrir nada... ¿Qué? Van a aburrir nada... Sí, sí... No, no, no... Otra cosa... Pero no nos vamos a aburrir... Así que nada... Lo vamos a dejar aquí por hoy, gente... Nos tocan dos vídeos de estos... Cortitos en principio... De... De... De mazmorras... Y luego volveremos a esta zona oeste... A hacer lo que más o menos os acabo de explicar... Así que lo vamos a dejar aquí... Como siempre... Espero de verdad que os haya gustado el vídeo... Espero que os esté gustando esta partida cooperativa... A el del ring... Y si queréis... Ya sabéis... Nos vemos en el próximo... Un saludo... Un saludo... Un saludo... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.